En este video os voy a mostrar cómo podéis comprobar vuestros dispositivos de inicio de sesión de Facebook. Vamos a empezar ahora mismo. Por cierto, esto funciona en Android y iPhone, así que todo lo que tenéis que hacer es seguir estos pasos exactos y podréis ver vuestros dispositivos de inicio de sesión de Facebook. Ok, ahora lo que queréis hacer primero es hacer clic en tres pequeños leones en la parte inferior derecha. Si estáis usando iPhone, si estáis usando Android, encontraréis tres pequeños leones en la parte superior derecha. Ahora después de que los chicos que desea desplazarse hacia abajo un poco y haga clic en configuración y privacidad. Ahora un par de opciones diferentes aparecerá aquí. Desea hacer clic en configuración en la parte superior. Ahora después de que los chicos UM desea desplazarse hacia abajo un poco y la búsqueda de la seguridad y el inicio de sesión. Ahora si usted no ve aquí la seguridad y el inicio de sesión. En la parte superior derecha se puede ver este icono de búsqueda. Aquí haga clic en él y la búsqueda de la seguridad y el inicio de sesión. Y usted encontrará ahora si lo puedes ver haz clic en él. Ahora después de eso chicos quieren hacer clic en donde están conectados o que hagan clic en ver todo. Hay algunas otras opciones diferentes en la parte de abajo que los ayudarán. UM ahora solo quieren hacer clic en ver todo como pueden ver. Y aquí verán la lista de dispositivos que usaron su Facebook o que UM donde abrieron su cuenta de Facebook. Ahora si quieren hacer eso verán aquí el teléfono y también la ubicación. Junto a su teléfono verá la ubicación como se puede ver Mac me pongo aquí y iPhone. Así que si quiere cerrar la sesión de estos dispositivos probablemente usted piensa que alguien está usando su su cuenta de Facebook. Simplemente haga clic en los pequeños puntos junto a la ubicación y a continuación haga clic en UM cerrar la sesión. Se cerrará la sesión en ese dispositivo. Espero que este video chicos. Espero que si lo hace dejar un like. Suscribirse. Hágamelo saber en los comentarios si esto funciona. Nos vemos chicos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!